Saludos amigos de la revista de medicina y salud pública. Está con nosotros en conexión desde su oficina, la vicepresidenta de investigaciones y ejecutiva principal de la Escuela de Medicina de Ponce, la doctora Kenira Thompson. Saludos doctora. Saludos, un placer estar aquí contigo como siempre. Bueno doctora, estamos en Semana Santa, hay un estimado de decenas de miles, posiblemente cien mil personas, solamente en un pedazo pequeño del país. Están llegando 15 mil turistas. Todos los días a Puerto Rico la gente se está relajando con respecto a las normas. Mientras esto pasa en Puerto Rico, en Europa está habiendo repuntes del COVID, pero en Puerto Rico también tenemos una leve alza en las hospitalizaciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo para preocuparse? Sí, definitivamente es como para preocuparse. Yo creo que siempre, yo creo, hemos recalcado que esto no se ha terminado. Hemos trabajado para batallar contra el COVID por más de un año. Puerto Rico lo ha hecho bien desde el comienzo con todas las medidas que para algunos fueron extremas, pero yo creo que eso fue lo que nos protegió un poco, ¿verdad? Al principio de que las cosas se salieran de nuestras manos. Sin embargo, en estos últimos meses hemos visto que se ha flexibilizado un poco porque los números iban mejorando, pero flexibilizar un poco no quiere decir que todo vuelve a la normalidad. Y cuando uno transita por diferentes partes de la isla, ya pareciera, ¿verdad? Que la gente ya se dio, dijeron, ya COVID se fue de aquí, aquí no hay nada y vamos a seguir nuestra vida normalmente. Y eso es preocupante. Tenemos todavía presencia de virus en la isla, tenemos variantes, hemos dicho repetidas veces que hay unas variantes. Las variantes tienden a ser un poco más contagiosas. Y pues lamentablemente en estas últimas semanas hemos visto un aumento en positividad, como bien indicaste, un aumento en hospitalizaciones. Que lo que quisiéramos es que se aplana, que no siga aumentando, pero si seguimos con la desmedida, conglomeraciones, el uso de mascarillas, ¿verdad? Que quizás no se está manteniendo de la manera adecuada y una de las preocupaciones principales es ese flujo de personas que está llegando a la isla y si en efecto están cumpliendo con esa cuarentena mandatoria, me parece que no. Porque si una persona viene por una semana de vacaciones a la isla, no es mandatorio, ¿verdad? Porque en ningún lugar te exigen físicamente, ¿verdad? Que presentes, no hay un lugar donde los encierren, ¿verdad? Mi preocupación es que haya personas que estén llegando, estén diciendo que en efecto van a guardar cuarentena y no lo estén haciendo y estén por allí por toda la isla regando. Sabrá Dios que variantes. Así que tenemos esa preocupación. Además que ha tenido una conducta algo desordenada, por llamarlo de alguna forma, de algunos turistas. Ha habido arrestos por la despedida. Sí, ha habido arrestos. La gente viene a pasarla bien, ¿verdad? Y vienen a, pues, a disfrutar del Caribe y dudo mucho que se estén quedando en cuarentena en un cuarto de hotel por dos semanas. Eso me parece bien improbable y, pues, lamentablemente pudieran traer algún tipo de variante al contagio. No nos damos cuenta, nadie se entera, se regresan a sus hogares al cabo de tres, cuatro, cinco días y luego ese virus permanece por allí en el área. Así que, más que nunca, tenemos que estar con mucha cautela. Semana Santa, históricamente, ¿verdad? Es una semana de espiritualidad, pero para nuestra gente aquí también es una semana de mucha fiesta, mucha playa, mucha conglomeración, mucho bullicio, mucha bebelata y el espíritu de la esencia de la Semana Santa, ¿verdad? Se ha perdido al cabo de los años y ahora, esta semana, más que nunca, nos preocupa que vaya a haber esa conglomeración, que vaya a haber demasiada gente tomando. Una de las preocupaciones cuando salen a comer, los restaurantes aparenta estar llenos, ¿verdad? Están llenos y se ha recomendado, se ha indicado repetidas veces que la ciencia demuestra que estar en lugares sin mascarilla, sea para ingerir bebida o ingerir comida, es un posible punto de contagio. ¿Qué pasa? Que uno llega, te removiste la mascarilla, después de la primera cerveza ya se olvidó la mascarilla. Y entonces, te quedas las dos, tres horas compartiendo y tú no estás seguro, tú no puedes controlar la conducta de las personas que están a tu alrededor y pudieran ser posibles puntos de contagio. Así que, más que nunca, tenemos que estar bien precavidos porque no queremos que estos números vuelvan a subir. Ya está, se está vindo el cerrón y si no nos controlamos esta semana, el efecto que vamos a ver de aquí a las próximas dos semanas va a ser lamentablemente un poco complicado. Doctora, ¿cuáles variantes están en Puerto Rico confirmadas ya? ¿Y qué ha pasado con el proceso de investigación continua, la continuación de la investigación que ustedes empezaron? Mira, se continúan investigando. Es un proceso que no se puede hacer de ahora para ahora. La B117 está confirmada que está en Puerto Rico. La P12 está en Puerto Rico. La de California, que es la 1429, está en Puerto Rico. Todas esas se han confirmado. Puede haber otras variantes, pero esto es algo que, ¿verdad? Primero hay que detectar las muestras sospechosas. Uno de las cosas que estaba afectando es que no había tanta gente haciéndose pruebas porque la fiebre del momento, ¿verdad? Y posibilmente es la vacunación y entonces la cantidad de personas que antes acudían a hacerse pruebas, ¿verdad? Ante la presencia de síntomas, pues había disminuido. Eso afecta porque si no tienen las muestras, esas pruebas nasofariñas, pues es difícil hacer la confirmación de qué variantes son ahora. En esta semana se ha visto nuevamente que ha aumentado el volumen de personas haciéndose pruebas porque comienzan a presentar síntomas, ¿verdad? Una de las cosas que me preocupa no es solamente, Penchi, el flujo de turistas que puedan llegar a la isla. Una de las cosas que me ha preocupado grandemente es esta sobreconfianza que tienen las personas, los puertorriqueños que están vacunados. Incluso he visto innumerables posts en las redes sociales de personas que dicen, nos atrevimos a irnos de viaje porque estamos vacunados. Eso es sencillamente una actitud incorrecta, me parece, ¿verdad? Y quiero ser bien tajante en esto, me parece un poquito egoísta la actitud porque en ningún momento se ha indicado que estar vacunado es como un pasaporte para que puedas hacer lo que quieras. Siempre se ha dicho que la vacunación es una herramienta más y todavía falta demasiadas personas en esta isla por vacunarse. Lo que puede pasar a una persona que se vacuna es que si no se pone la mascarilla afuera y hay muchos estados, hay unos cuantos estados ya que han quitado el mandato de la mascarilla. Biden habló de eso ayer. Entonces esas personas se pueden contagiarse allá, no se enferman gravemente ellos y traen el virus acá. Eso es lo que puede pasar en estas vacaciones. Pudiera pasar, pudieran haber variantes y no solamente a Estados Unidos. Estaban las personas viajando, he visto viajes a Europa, a todas partes del mundo y eso es preocupante porque estamos en un momento todavía, nuestra isla tiene un sistema hospitalario vulnerable que no necesita demasiado empuje para poder potencialmente estar en una situación, ¿verdad? de peligro. Entonces, en la medida que estas personas continúen haciendo estas actividades, regresando a la isla, no solamente, ¿verdad? No es justo para los que no lo han podido hacer porque están siguiendo las reglas, sino que también potencialmente traen variantes nuevas que pudieran redundar en una enfermedad que luego el hospitalario de Puerto Rico tiene que bregar con eso, ¿verdad? Así que tienen múltiples facetas donde en realidad me preocupa y no estamos hablando necesariamente de turistas de afuera. Mucha gente de aquí que ha tomado la decisión de irse de viaje porque pues ya me vacuné y me tomé el riesgo y eso no es correcto. De hecho, doctora, ayer el presidente de Estados Unidos cambió el tono porque el tono había sido bien optimista y estaba hablando de que para mayo todo el mundo iba a tener opción de vacunarse, etcétera. Pero ayer dijo hay que regresar a la mascarilla. Estoy pidiéndole a los estados que no tienen como mandato obligatorio la mascarilla que retornen a esa norma. Algunos de esos estados no han querido seguir la recomendación del presidente y no están obligados por términos de la separación que hay entre el gobierno federal y el gobierno y los gobiernos estatales. ¿Por qué el presidente está haciendo eso? O sea, ¿cuál es su lectura de ese cambio de actitud? ¿Se le complicó la cosa? Bueno, se complicó porque si miras a algunos estados, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el estado de Michigan, ha visto un aumento de 800% en el renglón de los 40 años en posibilidad en esta pasada semana. O sea que las personas han bajado la guardia, han dejado de usar su mascarilla, todavía faltan ansiadas de gente por vacunar allá y acá. Estamos vacunando, yo entiendo que Puerto Rico ha hecho una labor femenina de la vacunación. Llevamos sobre 1.1 millón de dosis administradas, pero tenemos que vacunar a 2.2 millones de personas para poder llegar a la tan deseada inmunidad de rebaño. Nos falta mucho camino por recorrer. Y hasta que eso no ocurra, tenemos que seguirnos protegiendo. Los que somos padres, nuestros niños no se han vacunado. Usted, ahora mismo hemos visto muchos casos positivos en niños, en adolescentes, personas que no son elegibles aún para la vacuna. Por eso se bajó la edad a los 35 años con enfermedades crónicas, porque se había encontrado que gracias a Dios los adultos mayores, que fueron los iniciales, los iniciales que se vacunaron, pues hubo una merma en la positividad en ese renglón de edad. Pero sin embargo, se estaba viendo un aumento en ese renglón de los 30 a 40 años, particularmente si tienen condiciones crónicas. Por eso se tomó la declaración de bajar a los 35 años con enfermedades crónicas para la vacunación. Porque es importante, ¿verdad? Ir trabajando con esos grupos que tienen enfermedades, situaciones de salud, que los hacen más vulnerables ante el virus. Y pues, en esas estamos trabajando y aún, como te dije, falta demasiado por recorrer y no podemos bajar la guardia, la mascarilla crítica. La única manera que podemos en realidad evitar el contagio o reducir el contagio es mediante el uso de mascarilla, porque es lo que te protege a ti, tu nariz y tu boca, de poder emitir esas partículas que pudieran contagiar a otro o tú contagiarte, pues es la mascarilla, ¿verdad? Y a un vacunado tenemos que colaborar con aquellos que no se han podido vacunar. De hecho, pienso que el distanciamiento del uso de la mascarilla, ¿verdad? Al alejarse de esa práctica, tiene que ver con el discurso optimista que se ha dado en Estados Unidos y en Puerto Rico sobre la vacunación. En esta semana hay una vacunación masiva de 10.000 personas. Ha comenzado la vacunación de 35 plus para personas con enfermedades crónicas, pero ya está también la vacunación de personas jóvenes que trabajan en sectores de la industria crítica del desarrollo económico del país. Y se está hablando de que ya en tres semanas se amplía la vacunación a la población en general. Biden está hablando de tener una vacunación en su pico en mayo y ya el secretario de Salud de Puerto Rico está diciendo que espera que para agosto alcancemos la inmunidad de rebaño. Todo este discurso optimista, ¿verdad? Que es bueno para darnos ánimo, pero es realista. ¿Vamos a tener la inmunidad de rebaño en agosto o estamos lejos de lograr esto? Yo pienso que si seguimos con el patrón que llevamos, para agosto debemos tener un gran porciento de la población vacunada. Están llegando sobre 100.000 vacunas semanalmente a Puerto Rico y en la medida en que se sigan administrando con el verdad, según vamos administrándolas. Yo creo que es una meta realidad, pero volvemos a lo mismo. Tenemos la población pediátrica, no se va a poder vacunar. O sea, ya tenemos cientos de miles de personas de entrada que no se van a poner, no van a estar vacunadas. Y pues tenemos que seguir cuidándonos de aquí a agosto. Yo espero que podamos cumplir con esa meta. Gracias a Dios, como tú bien indicas, se ha podido, debido a que hay más disponibilidad de vacunas, se ha podido hacer estas vacunaciones masivas. El target para mañana son 10.000 personas en el centro de convenciones. Hemos estado todos los fines de semana vacunando, ¿verdad? De 3 a 5.000 personas en eventos dirigidos, en colaboración con voces, con la Guardia Nacional, Departamento de Salud y múltiples municipios. Bueno, nosotros hemos participado de algunos de los eventos y la verdad es que se está haciendo lo que hay que hacer. Pero, pues, ¿verdad? El suplido de vacunas semanalmente llega y en la medida que se sigan agotando vamos a poder alcanzar esas metas. Me parece que... Hay también una preocupación, no sé si es una preocupación basada en hechos o no, o es basada en especulaciones, de que haya gente que se está enfermando. Alguna gente que ha dicho que hay gente que está muriendo después de vacunarse. ¿Hay evidencia de eso o no? No, no, no. La verdad es que las vacunas son efectivas. La ciencia ha demostrado, no solamente aquí, sino que en todas partes del mundo, que las vacunas son efectivas. Incluso siguen saliendo artículos indicando la efectividad de las vacunas, tanto Moderna, Pfizer y la de Johnson & Johnson, que son las tres que están en el mercado. Lo que pasa es que la vacuna, no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. Lo que sí va a ocurrir es que esa vacuna se ha encontrado que si te tiene un alto por ciento de probabilidad de protegerte, conta que te da una enfermedad severa, que te puedas complicar y terminar hospitalizado. Ninguna vacuna, no importa la enfermedad sea para COVID o para lo que sea, ¿verdad? Puede decir al 100% que la enfermedad no la puedes contraer. Sin embargo, yo, si el estar vacunada va a prevenir el que me complique, termine en el hospital o vaya a fallecer, la vacuna para mí es la mejor decisión que hay en este momento, ¿verdad? Ha habido personas vacunadas, particularmente aquellos con primera dosis que todavía no tienen inmunidad completa, que sí han traído el virus, pero la verdad es que todos, en su mayoría, por lo menos lo que he escuchado aquí en Puerto Rico, ha sido una enfermedad leve que se ha podido manejar. De las personas hospitalizadas con complicaciones, en estos momentos no creo que haya nadie que haya sido vacunado con sus dos dosis de vacunas y que haya podido adquirir la inmunidad requerida. La AstraZeneca, ¿llegará a Puerto Rico? ¿Nos va a funcionar? ¿Debemos tenerla aquí? ¿Cuál es su reacción? Mira, la realidad es que la vacuna de AstraZeneca, pues sabemos que la han sabido mucho, ¿verdad?, debate acerca de la efectividad de la misma. Yo creo que en estos momentos hay como 10 vacunas que están en el pipeline, ¿verdad?, que están en desarrollo, está la vacuna Novavax, hay unas cuantas. Todas las vacunas pasan por unos rigores bien estrictos antes de que el FDA los apruebe, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que nosotros podamos seguir recibiendo diferentes tipos de vacunas, lo que nos presenta son diferentes alternativas para que las personas puedan ir a cualquier lugar de su municipio, de su pueblo, sea la farmacia, sea hasta en el supermercado, ¿verdad? En algunos lugares en Estados Unidos tú vas al supermercado y te puedes vacunar. Así que queremos darle alternativas, que en el barrio más remoto puedan tener acceso a esas vacunas, porque se trata de reducir esas disparidades, que no tengan que ir las personas a lugares centralizados, a las ciudades urbanas, que puedan conseguir el acceso a las vacunas en el lugar donde usted vive sin tener que pasar demasiado esfuerzo. Y para eso necesitamos que lleguen más vacunas y diferentes tipos de vacunas. La vacuna Johnson & Johnson, ¿qué reacción ha habido en Puerto Rico? Lo primero, no sé si sabe, por comentarios o por anécdota, si tiene el mismo tipo de reacción física, ¿verdad? De un poco de malestar que han tenido las otras dos, o si no está provocando ningún tipo de reacción. Mira, es que incluso la Pfizer y Moderna, ¿verdad? Es erratico. A algunas personas no le dan ninguna reacción. Y hay otras personas que sí, ¿verdad? Dicen sentir los efectos que duran generalmente de uno a dos días, luego de la segunda dosis particularmente, ¿verdad? Cada persona es un mundo, como dicen, ¿verdad? Y cada persona... Sobre Johnson no hay información. Sobre Johnson no hay información. No hay información distinta. De la misma manera, hay algunos que sienten alguna reacción a lo tuyo y hay otros que siguen como si nada. O sea que, en realidad, la vacuna de Johnson & Johnson, muchas personas han cuestionado porque los números, por ejemplo, Moderna Pfizer están en sobre un 90% de definitiva. La de Johnson está en un 80 y pico por ciento. Pero si usted se pone a evaluar y lo pone en perspectiva, la vacuna de influenza que todos nos ponemos anualmente sin cuestionar, tiene una efectividad de un 60, un 70 por ciento y no dudamos en ponernosla, ¿verdad? Una vacuna que tenga un 85, un 88 por ciento de efectividad en evitar una enfermedad severa, para mí es buenísima. Y que te la pones en una sola dosis y que en dos semanas ya tienes tu inmunidad, eso es excelente. Y para algunos sectores, ese tipo de vacuna es efectiva porque algunos grupos, algunos sectores es complicado tener que hacer la cita a las tres o a las cuatro semanas. Así que, como digo, ¿verdad? Yo lo que le digo a todo el mundo, usted póngase la vacuna que le toque el día que usted llegue al lugar que le toque su cita, póngale la vacuna que sea. Todas las vacunas pasadas por los estrictos rigores están avaladas por el FDA. No, ¿verdad? Aquí en la isla, gracias a Dios, hemos tenido una aceptación, ¿verdad? Bien alta. No tenemos los movimientos antivacunas tan grandes como existen en otros países del mundo, gracias a Dios, porque eso es lo que nos va a permitir poder llegar a estos niveles de inmunidad de rebaño que tanto añoramos. En otros lugares quizás va a ser un mayor reto porque hay muchos sectores que resisten la vacuna, no solamente la vacuna de SARS-CoV-2, la vacuna de cualquier tipo. Y aquí pues yo espero que ese no sea el caso, que nuestra gente entienda que con la ciencia por delante, tener un poco de fe y saber que esto es una herramienta que nos ayudará a poder acabar con esto pronto y podernos abrazar en las navidades. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, como siempre. Un placer. La doctora Kenira Thompson es la vicepresidenta de Investigaciones y principal ejecutiva de la Escuela de Medicina de Ponce. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia en medicina y salud pública. Gracias. 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 Gracias.